Les juro que me acabo de llevar un susto que casi me da un infarto. Acabo de llegar al pueblo en el que voy a hacer mi rotación de medicina familiar. Ya había estado aquí justo antes de las vacaciones de Navidad y nos habíamos quedado en una casita aquí en el mismo pueblo y pensé que nos íbamos a quedar en el mismo lugar ahora que regresáramos. El compañero que estuvo conmigo antes de las vacaciones de Navidad me pasó las llaves en Cambridge, ya que yo me iba a venir el domingo y él no viene hasta mañana. Nada más que se le olvidó decirme que íbamos a estar en una casa diferente que la de la vez pasada. Entonces cuando llegué e intenté abrir la casa con las llaves que me dio mi compañero resultó que había alguien ahí adentro. Lo peor es que estaba todo completamente oscuro y por alguna razón, yo creo que me escuchó o no sé qué fue lo que pasó, el hombre que estaba ahí adentro estaba en la puerta con todas las luces apagadas y en cuanto metí la llave para tratar de abrir la puerta empezó a pegarle a la puerta y me preguntó ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Y le dije, no pues se supone que me voy a estar quedando aquí por las siguientes dos semanas y nada más muevió la cabeza así para decirme que no y se me quedó viendo de una forma súper intensa, se los juro que parecía asesino. La verdad me sentí mal también por el pobre cuate que seguramente estaba tan asustado como yo. Pero bueno, ya llegué a la casa adecuada y yo creo que ya me voy a dormir porque ya es más de la una de la mañana y mañana tengo que entrar temprano a la química de medicina familiar. Ya acabamos el primer día de medicina familiar. Como pueden ver, debido a la nueva cepa de coronavirus, nos exigen traer Filipina, mientras que usualmente usamos una camisa formal y pantalones. Planeaba grabarles un poquito del pueblo, a lo mejor a la playa o algo así, que estamos aquí súper cerca como a 500 metros de la playa, pero desafortunadamente se nos hizo un poco tarde y ya estaba completamente oscuro afuera. Mira, déjame les muestro. Así que yo creo que mañana a la hora del almuerzo aprovecharé para llevarlos a la playa y a lo mejor me compro un fish and chips tradicional para que vean cuál es la comida típica de aquí de Inglaterra. Fish and chips se traduce al español como pescado y papas y como pueden ver es justamente lo que te dan. Siempre te lo sirven en una cajita de cartón o a veces también lo envuelven en periódico para que sea más fácil de comer cuando lo pides como take away. Siempre suelen incluir también dentro de la cajita unos palillos de madera que funcionan como cubiertos. Aunque existe un poco lejos este pueblo que me tocó para mi rotación de medicina familiar. Una de las ventajas es que es un pueblo muy pintoresco y donde nos estamos quedando está como a 500 metros, como les dije, de la playa. Entonces a la hora del lunch, después de comer o incluso después de que terminemos en la clínica podemos muy fácilmente salir a caminar como ejercicio. Y pues sí, tenemos la playa ahí a la vuelta de la esquina. En Inglaterra siempre hay muchos monumentos en los pueblos o en las ciudades dedicados a los soldados que murieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y este pueblo no es una excepción. La primera vez que vine a esta playa realmente quedé un poco sorprendido por dos cosas. Número uno, que no hay casi nadie. Supongo que parte de la razón es que pues estamos en cuarentena y nadie está saliendo de sus casas. Y número dos, que hubiera arena. Porque usualmente en las playas de Inglaterra o por lo menos de las que yo he ido, que son muy pocas, pero las que he ido siempre suelen ser playas de piedras, de rocas. Y me sorprendió mucho ver que en esto hubiera arena. Una de las cosas que menos me gusta de Inglaterra es que oscurece súper temprano, sobre todo en invierno. Llega a oscurecer como a las cuatro de la tarde. Pero por lo menos en muchos pueblos y ciudades suelen decorar súper bonito todo con luces navideñas. Como pueden ver en esta toma que les grabé justo antes de las vacaciones de invierno. En esta rotación tenemos una experiencia bastante única comparado con las otras rotaciones, que es que podemos ver a nuestros propios pacientes en un cuartito que nos presta la clínica. Y una vez que terminamos de tomar la historia médica y examinar al paciente si es necesario, le hablamos al doctor encargado, que creo que se le llama adscrito en México, pero no estoy seguro, así que corríganme en los comentarios si no es así. Y le presentamos todo el caso, le decimos cuál es nuestro diagnóstico diferencial, qué investigaciones quisiéramos realizar y también cuál según nosotros sería el tratamiento inicial adecuado. y nos dan retroalimentación de inmediato, si lo tuvimos bien o si nos faltó preguntar algo, examinar más al paciente o si tuvimos algún error en cuanto al diagnóstico o el tratamiento. Está bastante bien también que nos dé nuestro propio cuarto, porque entre pacientes también podemos aprovechar para estudiar y tenemos acceso a internet en las computadoras, así que es todo aprovechando para resolver preguntas de mi banco de preguntas. También nos tocó esta semana ayudarle al equipo de administración a organizar las citas para las vacunas contra el coronavirus. Estuvimos haciendo este trabajo un día completo y le teníamos que leer un montón de información a cada paciente. Acabé súper ronco, pero fue una experiencia bonita hablar con tantos pacientes ya mayores, aunque tengo que admitir que se me pegó un poco su acento y terminé hablando aún más harripotesco que de costumbre. Sí, así que le voy a leer estos puntos a ti y si necesitas que me parar a cualquier punto para preguntar cualquier pregunta o si necesitas que me aclarar por favor, se siente libre de interrumpirme. La clínica de medicina familiar en sí está súper cerca de donde nos rentó la casa a la universidad, así que puedo regresar a comer a la hora del lunch y está súper conveniente. La casita que nos rentaron está súper bonita y decorada muy al estilo inglés y creo que mi parte favorita fue que también incluye una silla súper cómoda que he estado usando para estudiar todos los días. Ya vienen mis exámenes finales en dos semanas, así que hay que seguir estudiando. Tengo un examen nacional que se llama el Prescription Skills Assessment, que examina nuestros conocimientos de los diversos fármacos que se usan en Inglaterra y tenemos que demostrar no solo que sabemos cómo calcular las dosis adecuadas y cómo recetar cada fármaco, sino que también nuestro conocimiento sobre los efectos secundarios de cada uno, entre otras cosas. También tengo un examen por parte de la Universidad de Cambridge de ética y leyes y el último examen es uno teórico sobre toda la información que hemos cubierto en los seis años de la carrera de medicina. Aunque como acabamos de tener los de obstetricia, ginecología y de pediatría, nos dijeron que esos temas no van a salir en ese examen. Pero bueno, también hay que darnos el tiempo para descansar, ya que el descanso es tan importante como el estudio para tener la mente clara y activa cuando se necesita. Últimamente he estado escuchando de libros para despistar mi mente. Acabo de terminar el de Becoming por Michelle Obama y ahora estoy leyendo uno que se llama El Paciente por un autor que se llama Juan Gómez Jurado. Uno de mis propósitos para este año es mejorar mi español, como mencioné en mi video pasado, a través de la literatura y aparte de leer, escuchar libros me está gustando también muchísimo. Puedo aprovechar el tiempo libre que antes a lo mejor estaba desperdiciando un poco, por ejemplo, cuando estoy cocinando o manejando. Sobre todo porque, como les mencioné antes, la clínica de medicina familiar que me tocó es famosa entre los estudiantes de Cambridge por estar en el lugar más alejado de nuestra universidad al que mandan a los estudiantes de medicina. Cada domingo y viernes tengo que manejar dos horas, así que tener un audiolibro que escuchar me ayuda a sentirme más productivo durante el trayecto. Uso una aplicación llamada Audible para conseguir los audiolibros y estoy registrado con el sitio de Estados Unidos que es el que tiene más libros en español y se puede accesar de cualquier país del mundo. Si les interesa, dejaré un enlace en la descripción del video. Si se registran con mi enlace, les darán un audiolibro y una suscripción de un mes gratis. Al parecer, si usan mi enlace, también me dan una pequeña comisión que me ayudaría muchísimo para mantener el canal y cubrir todos los gastos que genera. Obviamente, aunque reciba una comisión, esto no significa que les cobran más a ustedes. Es exactamente el mismo precio. Aún así, creo que la oferta del libro gratis también funciona si visitan el sitio directamente, así que igual pueden intentarlo de esa forma si no funciona el enlace. Finalmente, el viernes nos tocó ir a ayudar a vacunar a los pacientes, aunque por lo pronto, como todavía no nos ponen la vacuna a los estudiantes, estuvimos ayudando registrando los datos de cada paciente en una computadora. Aún así, afortunadamente, nos dieron equipo de protección personal a todos. Espero les haya gustado el video y no olviden suscribirse al canal. Todavía me queda una semana más en medicina familiar antes de la semana que tengo para prepararme para los exámenes, pero pues básicamente es lo mismo cada semana, así que no creo que grabe otro blog a menos que haya algo en particular que les interese saber. Entonces, déjenos en los comentarios si es el caso, pero si no, intentaré subir algún otro video en mi canal. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.